En carta dirigida al gobierno, la Federación Nacional de Comerciantes sugirió el 30 de octubre como una fecha para retomar el día sin IVA, que se llevaría a cabo el pasado 19 de julio y que en su momento fue aplazado, principalmente por las medidas restrictivas que aplicaron varios alcaldes para enfrentar el pico de la pandemia. El contexto actual del manejo de la pandemia ha permitido el levantamiento de muchas de las restricciones que tenía el comercio, por lo que consideramos que es el momento de definir la fecha siguiente del día sin IVA, obviamente bajo el estricto cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad, afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO. Los comerciantes ven en esta jornada una oportunidad para incentivar el consumo de los hogares y, por supuesto, reactivar sus ventas. Expresan que las dos primeras fechas que se llevaron a cabo en junio y julio le dieron un empujón a la economía, que venía con cifras negativas como consecuencia de la coyuntura por COVID-19. Recogiendo importantes experiencias y demostrando adaptabilidad a los cambios que se dieron entre una y otra jornada, estamos convencidos de que la tercera fecha sin IVA será de gran beneficio para el país, concluyó Jaime Alberto Cabal.